Todavía no sabemos si hay otra lista presentada o no, así que todavía lo nuestro está sujeto a aprobación primero a la lista y después si hay otra lista, a elecciones que serían teóricamente a fin de marzo. El 29 de marzo es la fecha, pero a ver Eduardo, ¿no hubo reuniones, charlas intermedias? Bueno, sí, eso quería contar. Bueno, por decisión propia, acompañado por el compañero Hugo Gailat, empezamos a tener una serie de reuniones con los referentes de 9 de julio, los referentes más encumbrados o que están más en la discusión política de todos los días dentro del partido, para tratar de llegar a una lista de unidad y empezar a hacer un trabajo que vuelva a llevar al peronismo de 9 de julio a otras épocas, ¿no es cierto? A tratar de igualar el peronismo de otras épocas que era un peronismo ganador, que brillaba por su propia presencia, bueno, obviamente con grandes dirigentes en su momento, ha dado un diputado nacional, un diputado provincial, bueno, nada, todos lo conocemos, una historia conocida. Pero creíamos nosotros que en el momento actual que estaba el peronismo, con elecciones que cada vez son más pobres, con un peronismo que estaba fraccionado en mil pedazos, creíamos necesario nosotros hacer una convocatoria de parte de quienes no teníamos ninguna intención de participar en las próximas elecciones, como para que no se vea que el partido iba a ser un trampolín para ser candidato el año que viene. Entonces, bueno, decidimos empezar una serie de reuniones con todos los dirigentes, como dije recién, para poder llegar a una lista de unidad. ¿Y qué pasó en esas reuniones? Digo, sabemos que hay varias ideas, varias divisiones dentro del peronismo, pero ¿pudieron juntarse con la mayoría? ¿Algunos se levantaron, pegaron el portazo y se fueron? ¿Por eso se teme que haya otra lista? Particularmente yo me tomé el trabajo de hablar con todos los dirigentes, tuve en principio una buena acogida de parte de todos ellos, con dirigentes, con sindicatos, con todos los personajes o los referentes del partido. Movimientos sociales, hablamos incluso, nada. Personalmente me tomé ese trabajo, ya digo, después de las elecciones hasta ayer mismo. Bueno, nada, se fue demorando una cosa o por otra, o que mañana te contesto, que el pasado te contesto, que esto, que sí, que quiero esto, que quiero lo otro. Pero, bueno... ¿Pero qué peleaban? ¿Por los cargos o la idea de un...? Bueno, yo sí, yo en las conversaciones que teníamos le decía a algunos, estábamos olvidando de una de las verdades peronistas más importantes, que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bueno, acá la dimos vuelta, ¿no es cierto? La primera, primero los hombres, después el movimiento y por último la patria. Porque también 9 de julio hace a que nos preocupemos por eso, porque es decir, 9 de julio vendría a ser nuestra patria chica y vemos cómo está hoy realmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también tiene que ser preocupación primordial el peronismo de poder volver a participar en elecciones, volver a tener un protagonismo importante, volver a tener un intendente peronista que se preocupe por las necesidades de la gente, que trabaje por la gente y que, en definitiva, bueno, lleve nuestra ideología a 9 de julio, ¿no es cierto? Claro. Y el hecho de estar encabezando la lista, Eduardo, considera que, bueno, tiene mucho de todo eso para poder organizar con vistas a las próximas elecciones. Digo, dentro de lo que es el partido, seguramente habrá mucho para armar, más allá de la lista del 23. No, nos espera un trabajo muy arduo, en caso de que seamos elegidos. Te quiero aclarar que para mí es un orgullo ocupar este lugar que han ocupado grandes dirigentes del peronismo local. Y es un orgullo que los compañeros me hayan, en definitiva, me hayan propuesto, porque, es decir, una vez que se cae la lista de unidad, digamos, de que no estábamos todos dentro de la misma lista, yo doy un paso de costado porque consideraba que tenía que darlo, porque se había agotado mi proyecto. En cambio, los compañeros que nos juntamos el último día me propusieron, y bueno, la verdad que me llena de orgullo y de responsabilidad también, porque nos espera un arduo trabajo de volver a llegar a los trabajadores, de volver a llegar a la gente de los pueblos, de volver a llegar a cada uno de los novedesjuridenses con nuestro mensaje. Y todo eso hay que reconstruirlo porque hoy, la verdad, el panorama del partido en sí es preocupante. Bien, a ver, ¿qué pasó con el doctor Horacio Delgado? Yo estuve hablando con él días pasados y me decía, yo puedo dar un paso al costado con vistas a que esté la unidad, así que, bueno, tenían todos la posibilidad de, justamente, poner otros dirigentes en el caso suyo y, bueno, tener la lista de unidad. Digo, se teme que haya otra lista. Bueno, en principio lo que nos decían los compañeros que fuimos a hablar, que no quisieron participar en la lista, es que había una lista armada desde noviembre y que, bueno, se estaría presentando. Bueno, no sé si la han presentado porque vencía anoche, a las 12 de la noche, el término para presentar la lista. ¿Usted qué sector representa y cuáles estarían representando los otros? ¿Usted va por la unidad básica Juan Domingo Perón? No, 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 yo hace rato que no estoy en la unidad básica Juan Domingo Perón, no quería decir que no la integra, es decir, la integran la unidad básica Juan Domingo Perón, la unidad básica de la Cámpora, hay movimientos sociales, todos los sindicatos nos dieron el apoyo. Bueno, nada, y después compañeros que no estaban arrodados en ningún lado, como, por ejemplo, la compañera Miriam Mato, que hace rato no participaban en política y nos dio el sí para poner el hombro en este momento difícil. Entonces, nada, por eso digo, orgulloso de los compañeros que me acompañan y en realidad me llena de responsabilidad para este momento. Y también para seguir trabajando por los que no quisieron participar en la lista, porque también van a ser convocados en su momento desde el partido, en caso de ser yo quien presida el Consejo de Partido del Distrito, porque creo que no se agotaba el... A ver, la idea de unidad que yo tengo no se agotaba en una lista, sino que la idea de unidad va más allá de una lista y creo que tenemos que seguir trabajando para eso.